¡Estad quietos y ven la salvación de Dios! Que tú hubiste, Omar, que hubiste, tu ojo tanque te volviste atrás. Que tú hubiste, Omar, que hubiste, tu ojo tanque te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en el tanque de aguas, y el puente de aguas, la roca. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en el tanque de aguas, y el puente de aguas, la roca. Que tú hubiste, Omar, que hubiste, tu ojo tanque te volviste atrás. Que tú hubiste, Omar, que hubiste, tu ojo tanque te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en el tanque de aguas, y el puente de aguas, la roca. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en el tanque de aguas, y el puente de aguas, la roca. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso. Jehová nuestro Padre, su poder nada lo detendrá. Poderoso Jehová nuestro Padre, su poder nada lo detendrá A la presencia de Jehová tiende a la tierra, a la presencia del Dios de Jacob El cual pasó la peña en distancia de aguas y en fuente de aguas la roja A la presencia de Jehová tiende a la tierra A la presencia del Dios de Jacob El cual pasó la peña en distancia de aguas y en fuente de aguas la roja El cual pasó la peña en distancia de aguas la roja El cual pasó la peña en distancia de aguas la roja